Hoy hablaremos del sistema de información contable. ¿Qué son los sistemas de información contable? Se encarga de la recuperación, el almacenamiento y el procesamiento de datos financieros y contables utilizados por los usuarios internos para informar a inversionistas, acreedores y autoridades tributarias. ¿Qué elementos tiene un sistema de información contable? Primero que nada, personal de contabilidad, documentos, soportes, normatividad, fiscal, laboral y comercial, tecnología de la información, subsistema de control interno, conocimiento teórico y técnico de la contabilidad. Ventajas y desventajas de un sistema de información contable, velocidad, volumen de producción, producción de error. Desventajas, disminución en la confiabilidad de la información contable, aplicación en el proceso de auditoría, recurso humano indispensable para el análisis de la información. Características de un sistema de información contable. Los controles internos son los métodos y procesamientos que usan un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar la exactitud del registro contable. Volidades de un sistema de información contable. La información no es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. La información es útil cuando es perteniente y confiable. Componentes de un sistema de información contable. Entrada de información, almacenamiento de información, proceso de información y salida de información. Ejemplos de un sistema de información contable son datos. Y estos son facturas, letras, recibos, comprobantes de pago, notas de crédito, letras, cheques, cotizaciones, remisiones, etc. Después pasan por un proceso y llegan a la información que estos son balance general, estado de pérdidas y ganancias, clientes más ácidos, mejores precios a distribuidores, posibles productos que serán adquiridos por clientes, minoría de datos.